Música Maravilloso Vamos a probar A la izquierda ¿Cómo apunta hoy? Arriba Abejas Abejas Están en peligro Abejas Ah, son las mismas que... Si, básicamente con el donke pero con otro nombre Y con otro favor ¿Qué es Caja? Un salto del mono Tranquilo, ¿cierto? Pero mete al 4 de tiro ¿A qué? Al 4 Nos voy a llevar a donde cranky Subió perras Subió perras ¡Escúta! ¿Dónde está? No hay nada Ah, este no hay que sacar Va a botar bien Ahí está Ya está Ahí está Sí, sí, ahí está ah basta con que lo abra nomas me encantan los poñones ah conchito madre 50 segundos es por tiempo ocupa el huarpo era el 4 y el 3 ocupa el 4 y el 2 ahi esta el 4 ahi esta el 4 el 2 esta al frente del lado esta al frente mio si literalmente esta al frente mio no puedo fallar salta mierda salta no sabia que era para el tiempo no sabia que era un tiempo no era para el 2 ya tienes que correr desde la montaña mira por aca cierto aca para la izquierda para la izquierda para aca para la vuelta bueno y a que noo no para donde era era bajando ahi estaba por las chuchas en el suelo vamos ya de nuevo una vez mas me entregan el plano antinomo ah verdad po ah 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 4 mananas ah tremenda maquina de Ruth Goldberg me encantó ah se juntan en un se juntan en un solo plano y creo que cada una es como un tipo puzzle Era esta, cierto? Era esta Era esa No, esa es de Donkey Kong Entonces la mía era la que estaba abajo La mía era precisamente esta Puta, era más lejos todavía Ni tan lejos, po Entonces aprendí Era 4, 2 No, 4, 2 y caer 2 veces 4, 2 y caer 2 veces 4, 2 y caer 2 veces Pero aquí está el 4, cierto? Si Vamos, vamos a borrarlo Ya acabo el 2 Ah, que no es 3 La verdad es que como ya ganaste las bananas que estaban en el 4 No voy a saber donde está precisamente tu imagen No, pues si sé, es precisamente donde no están las bananas Así que acá ¿Listo? Buen proceso de esquí, bueno Se lo tiraron En el 4 Corre con chifar ¿Viste? Ahí es la armería Es carros meses Eso estaba diciendo yoho Y eres este que estaba diciendo No es otra trámara, es tuyo Corre, corre, corre No se me acuerdo Uy, dios Corre, corre corre Ahora tu otra opción es irte a la derecha y buscar las mías Será mejor Lo mejor? Normalmente esto lo primero pone en el de cardo preso Creo que igual tenis suficiente tiempo así que lo voy a lograr Al izquierdo y cardo preso Dejame caer por acá Por acá... La sangre es amarilla, déjate caer Por acá y por acá Pero por acá, ¿cierto? Sí, déjate caer Puta, la manchito, vale, vaya Ahí está Ahí está Listo ¿Hay algo más adentro de la cueva? Aparentemente no lo sé No hay nada ¿No hay nada? Ahora puedes hacer la tuya Uy, sí creo que era más rápido por la llena A lo mejor era más rápido por la llena Descubrenlo... no sé Ahora es la tuya po Chucha ¡Salto del mono! Me entiendo por qué se da la vuelta entera Si es que no importa ¿Y al 4? Ah, porque mientras tanto aprovecha de abrir la nueva mecánica ¡Carajo! ¿Después de tu nueva mecánica? Creo que era Z y algo más Yo voy a usar un barril ¿Después de tu nueva mecánica? Era algo con barriles Ese es el otro mono Eso quiere ser ¡Ya! ¡Salto del mono! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, león! ¡No! ¡Ah! ¡Vuelta! ¡Ah! ¡Esto es el otro mono! ¡Los odio todos! Espérate, no más, con miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Farriles! ¡Esto era lo que me estaba explicando Granke! ¡Sí! ¿Cómo es con el Z? ¡Sí! Ah, eso es lo que me explica para mí Es algo monótono, eh ¡Ahhh! ¿Puedo hacerle algo? ¡Sí! Todas las veces que quieras ¡Maravilloso! ¡Ok! ¡Y no pierdes vidas! ¡Maravilloso! Espérate, va a empezar teniendo vidas No sé Yo sabía que teníamos una sandía ¡Pero weón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y confío en ti! ¡Y confío en ti! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Qué buen juego! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Sí! ¡Un juego! ¡Toma! ¡Y... ¡Toma! ¡Y... ¡Toma! ¡Y... ¡Toma! ¡Uy! ¡La vi cerca esa! Esa es un poquito cerca que queda para mí ¡Ehhh! ¡Toma! Y... Espera, ¿qué pasa? ¿Es una moneda? ¿Verde? ¡Esa cosa es verde! ¡Bien! ¡Agarré la banana! ¡Y la moneda verde! ¡Esa cosa es verde! ¡Enregaré algún munición de cocos! ¡Más cocos! ¡Más cocos! ¡Más cocos! ¡Ehhh! ¡No está suficiente! ¡Ah, bueno! ¡Ahora sí! ¡Esto es un elemento! ¡Este sí que creo que te da el bloque interesante! ¡Ehhh! ¡ice mi me kontra! ¡El again! ¡Ehhhh! ¡Déjale! Me sigue pasando lo más Más cosas ¿Teneres que me he tratado con los su�tars? Pues agárralo Discierne porque la verdad es que... Sí me gustan los su overview Sólo cuando alguien pudo jugar Es que se tiene que caer No, 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 no Te tiraron una bomba bestosa ¡Sandía! Eh... Necesitamos a Kazooie Después, a ver, ya, para aquí Andas cuatro nomás Es hora de irme en cuatro Ese no te sirve Tienes que matarlo con otro Porque te hará un... te hará un glooping morazo A ver si ya lo mataste Ese es el tres, ¿qué hay en tres? ¡Vamos a recomprobarlo! ¿Qué pasó? ¡Vamos a recomprobarlo! Vamos a recomprobarlo ¿Por qué reacciones tienen de esa manera? Y aquí no tengo la respuesta ¿Qué van a hacer? Aquí no se hizo otra vez Todavía pesaba la gente ¡Sí! ¡Vamos! ... ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Cuántos planos? ¿Tres? No sé, creo que tantos planos quieran ¿Es él? No quería sacar las monedas No quería sacar a Rambeck ¿Dónde está el tuyo? En el tuyo ¿Qué chicho eres? Está al lado, está al lado Ya sé dónde está Está al lado Es lo que dijimos, hay que pagarle el potazo Y el tuyo no es con tiempo Te fue, Ando Adiós, carros, que feo Que increíble lo que estuve sintiendo El salto del mono Oye, vamos como avión Está muy bueno este juego, la verdad Va a ser la primera vez que lo jugamos Estamos como avión, de verdad De verdad, ¿ya a dónde te vamos? Déjame ir a ver quién es la weá que quiere el carro Siento que hay algo ahí en ese cuarto Que está extraño Pero espérate, porque ya entramos por ahí Y entramos por las otras dos partes Las que dijimos que estaban conectadas ¡Las bananas! Hay que darle las bananas al don ¿Ah sí? ¿Dónde era? Tenía que volver a la cueva e irte hacia la izquierda Creo Esto no es La monachina S.E.T. Monocharcha Pero no tengo el ram ¿Pero? ¿Para llegar más rápido? Bueno, no es una opción Olor a pata Gracias por esta coca Oye, te voy a decir que se me confunde mucho la visión con los papeles ¿Pero vas a espaldar? ¿Dónde me sirvió? Ah, verdad que era Tenía que ir donde está la cueva de rumbo Entonces, este lado de acá, en el que pasaba esto Me hacía... No... Y listo Y listo ¿Qué se me hace que cosa? Ya, pensé que podía romperla así Ok No puedo ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Saldía! Ah, por eso decía la caja no hay que romperla Pero no hay razón en que no hay que romperla No, pero antes de para allá, po! Espere Quiero ver qué es lo que pasa si es que disparamos a esas huevonas No pasa nada Ah, sí, sí, hay que dispararle Pero hay que dispararle con otra cosa, creo Porque si te das cuenta, justo teniendo esa parte de las municiones, o sea que sí hay que dispararle O sea que mi... mi intuición no estaba tan lejana No, tu intuición estaba perfecto, pero hay que dispararle con otra cosa Los maninos, creo Tiene que ser alguna cosa más, las plumas de repente ¿Viste? 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 Hay que dispararle pero con otra cosa, no con los cocos No hay que lanzarle a los cocos Última vez que le voy a lanzar ¿Viste? No están los cocos Pero le llegan, así que eso es un buen detalle Le llegan pero no le hace nada, tiene que ser otra cosa Ya, vamos a apagar ya la panela, no es bueno No, no hay que dispararle ¡No! ¡No! No hay que dispararle ¡No! ¡No! ¿Cómo se supone que es esto? Le move aquí Y pararte encima de... Le move aquí Y me pongo encima de esta... Si ¡No está bien! ¿Cómo, cómo? ¡Oh! ¡Ehh, Donkey! ¡Ehh, Donkey! Oh, ¿qué pasó? Fue efecto de fuego Ve hacia la luz, tonto Ve hacia la luz ¡Allá va! Monkey Ah ¿Qué es eso? Epilepsia, para empezar Ah, mis ojos ¿Qué es esta weá? No puedo sacar la pistola ¡Lánzale los barriles! ¡No sirvió! A ver Ahí está ¡Lánzale los barriles ahora! Espera, ¿qué salió? ¡Se salió! ¡Bien! Uno ¡Qué terrible esto, man! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Ah! ¡Salto! ¡El saltito! ¡El saltito! ¡El saltito! ¡No! ¡Ya no puede salir bien! ¡Hanera! Espérate, 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 espérate Espérate, hasta aquí salga Ya te pondrás bien, entonces Oigan Ups ¡Ups! 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 ¡Hanera! ¡Hanera! ¡Me está jueveando! Sí, sea un chito la cara Dijo, no la cara Cuidado, cuidado. Cuidado, que es el mismísimo. Ahora anda, anda, anda. Cuatro, ¿ahora? Sí, ahora sí. ¡A la cara! ¡A la cara! Bien, excelente, dos. Ya, siempre decía cinco. Tres. Sí, ahora se ve que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eja! 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 Cuidado, eso sí. Un rush. Au. Concha. Doble rush. Treible rush. Cuatro de rush. Quinto rush, ahora. Ahora, ¿cuándo? ¡No! ¿Es el torres? ¡A la cara! ¡Morí, te eché! ¡Joder puta! ¿Qué pasó? ¿Era que teniste la cara de dos veces? ¿O era que teniste la cara? No, teniste la cara. ¡Qué culioso! ¡Qué culiada! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Tranquilo, tranquilo. La sexta. Una de quinta. Una de quinta. Una más. ¡Una! ¡Una! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muera, Sebastardo! Por favor, ahora electrocutate y explota. Sí. ¿No? Sí. No, no... No, no. No. ¡La llave! Realmente es una llave Ay, que brilla, soy yo Maravilloso Qué tremendo Maravilloso 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 Maravilloso